Party es lo que yo quiera, ahora me desespero, solo haces falta tú Mueve tu cuerpo, que yo sé que lo tuyo es el baile No sé por lo rico que te mueve, de tu boca y a mí me matas con eso Mueve tu cuerpo, que yo sé que lo tuyo es el baile No sé por lo rico que te mueve, de tu boca y a mí me matas con eso Baby, ¿qué tal si vienes? ¿Dónde me hay después del baile? Ven sola que estoy solo si quieres bien y caile Sería bueno que en mi puerta te presentaras Y exploremos la casa haciendo cosas raras Brillas más que dotas donde quiera que te paras Pero cuidado ahí que esas alfombras son caras Y en lo que sigue la canción desnudes en ese sillón Tu nene no te desampara Tómame como me gusta a mí Si no quiere que le bailen así En ese instante en el que te sentí Yo quiero tanto y más de ti Ven mami, toma mami, coge mami Y aprovecha que ando con Kevin en Miami Si fuera por mí, fueras completita pa' mí Este como tú bailas, tú mereces un Rami Mueve tu cuerpo, que yo sé que lo tuyo es el baile Lo sé por lo rico que te mueves Obrarte tu boca y a mi mamá ¿Estás con eso? Te pregunto por Kevin Roldán En la suite del Fanta Bienvenida, sexo sin medida Y de bebida, shampoo Yo flash con tour por Japón Logares de fantasía que solo en sueños se dan Tommy me mata bailando sin sueños así como solo tú lo haces Yo bebé loco, ¿por qué te lo hago como tu novio no lo haces? Baby Mientras me seduce, bebé, apaga la ilusión Yo solo estoy pa' aquí, esperando que te abuses Así Jajate nueve, vete bailando de esa manera Como si quisiera que con cada paso yo te desvistiera Y me gustaría que aquí mismo te vinieras Aprovechas la oportunidad, no la tiene cualquiera Ay, cuando llegue la mañana No te vayas si no te quieres ir Botemos la casa por la ventana Y por la noche lo vamos a repetir Mami, cuando llegue la mañana No te vayas si no te quieres ir Botemos la casa por la ventana Y por la noche te voy a hacer morir Mueve tu cuerpo Que yo sé que a ti te gusta el baile Lo sé por lo rico que te mueves Muerdes tu boca y a mí me encanta por eso Baby, mueve tu cuerpo Que yo sé que lo que yo es el baile Lo sé por lo rico que te mueves Muerdes tu boca y a mí me matas con eso Como si te mueves Ay, cuando llegue la mañana No te vayas si no te quieres ir Botemos la casa por la ventana Y por la noche lo vamos a repetir Mami, cuando llegue la mañana No te vayas si no te quieres ir Botemos la casa por la ventana Y por la noche te voy a hacer venir No hay competencia, baby Ajá Kevin Roldán Mr. K.R. Número 1 Austin Arcángel Amoraz Ey Los favoritos de tu novia papi Ja, ok Dayme Beats Dayme Beats El High Capital Music Donal el Kill Up John Mora Nosotros somos los mejores, baby Super Rich Kids El Calque, Kevin Roldán P